¿Cómo pasar este nivel del nivel 40 de Off-Rowly 6? 100% original, mío. Bueno, escogemos el primer carro, el carro último de acá, el negrito. Y a una vez, ahí está saliendo fuera. Si uno aceleráis poquito, bajito. El carro va a jalar, pero si tú acelerar, bastante. Y frenar constante en las curvas, por lo que les cuidero. Y ya hemos terminado el video. ¡Suscríbete al canal!